Este domingo se cumplió la primera semana del Tour de Francia. La competencia más importante del ciclismo comenzó el pasado sábado 7 de julio en su edición número 105, en la que nuevamente los ciclistas colombianos llegan como favoritos al triunfo de la carrera y a la victoria de etapa. La competencia tendrá 21 etapas para un total de 3.351 kilómetros, ocho etapas llanas, cinco de media montaña, seis de alta montaña y tres de llegada en lo alto. Además, una contrarreloj por equipos, que ya la vivimos en esta primera semana, y una contrarreloj individual. La ronda gala se disputará casi en plenitud en territorio francés, solo tendrá una incursión de 15 kilómetros por suelo español durante la etapa 16. Los seis colombianos que participan en el Tour de Francia son el boyacense Nairo Quintana, que se le volvió habitual ser uno de los principales candidatos al título de la carrera y espera por fin superar en el Tour a su eterno rival, Christopher Froome. Rigoberto Urán, el antioqueño, es el actual subcampeón de la carrera y buscará dar un paso más arriba en el podio. El día domingo no le fue muy bien en el pavé, pero se mantiene con posibilidades de aún obtener el Tour de Francia. Fernando Gaviria, velocidad pura, y la esperanza de sumar la mayor cantidad de etapas en un Tour de Francia, ya ha ganado dos, igualando lo hecho por Luis Herrera y Santiago Botero. Egan Bernal, él irá contra los intereses de los principales candidatos colombianos, Nairo y Rigo. En este su primer Tour, el joven cundinamarquense tiene como prioridad trabajar en pro del título de Christopher Froome. Daniel Martínez, el escudero que pidió Rigoberto Urán para la montaña, que llegará el día martes. Será el apoyo de lujo que ha pedido Rigoberto Urán cuando se empine el camino. Y por último, Darwin Atapuma. El Puma llega como otro de los animadores del pelotón para la montaña. Además, deberá aportar en pro del irlandés Daniel Martín, que ya ha ganado etapa. Después de disputarse la novena etapa, donde el ciclista Rigoberto Urán sufrió una caída y perdió tiempo en la clasificación general, así van las cosas. El primero, y con la maglia amarilla, Green Van Avermet, 36 horas, 13 minutos, 17 segundos. Segundo es Geraint Tomás, a 43 segundos. Tercero es Philippe Gilbert, a 44 segundos. El mejor colombiano hasta el momento es Nairo Quintana, en la posición 21, a 2 minutos, 50 segundos. Rigoberto Urán se ubica en la posición 22, a 2 minutos, 53 segundos. Egan Bernal es 28, a 17 minutos, 52 segundos. Fernando Gavirio ocupa la posición número 78, a 24 minutos, 1 segundo. Daniel Martínez es 90, a 26 minutos, 47 segundos. Y Darwin Atapuma es 115, a 32 minutos, 43 segundos, de la maglia amarilla. Esta novena etapa contó con 15 sectores de adoquines y fue la fracción en víspera de la primera jornada de descanso de la carrera. El martes llegará la montaña, finalizaremos en descenso, pero habrán cuatro puertos de montaña, uno de cuarta categoría y tres de primera categoría, perfectos para los cinco escarabajos que corren por Colombia.